¿Qué es la concepción de la naturaleza? La naturaleza no es la naturaleza, podríamos decir, primera, lo habíamos aclarado, sino la naturaleza segunda, que es la cultura, ¿no es cierto? Pero también esa cultura implica un dominio sobre la naturaleza primera. Es decir, la naturaleza, podríamos decir, que no hemos hecho nosotros, está completamente dominada por lo que hemos hecho nosotros, que son las técnicas, fundamentalmente, los medios de producción. Hay una intervención destructiva de la naturaleza por medio de la técnica. Y entonces la naturaleza también se encuentra dominada. Hay una idea de que no solamente la cultura expresa la dominación, sino que también hay una dominación sobre la naturaleza primera. Primera, el libro se abre con una frase que es, la tierra completamente iluminada resplandece sobre el signo de una triunfal calamidad. O sea, de hecho, hay una situación en la cual es un sol gélido, como después dicen, que es la razón calculadora, que ha logrado penetrar todas las regiones de la tierra para extraer de allí beneficio, para extraer de allí ganancia, para, de alguna manera, generar relaciones de dominación sobre los seres humanos que parecieran ser obra de la técnica, pero que en realidad no es así, ¿no? Es decir, son relaciones entre seres humanos de dominación las que, a través de la técnica, han generado un mundo completamente cerrado, con una lógica única, que es la lógica del dominio. Bueno, esta es la tesis de dialéctica de la ilustración o dialéctica del iluminio. Es una tesis tremendamente pesimista, porque si uno piensa realmente la técnica e inclusive la naturaleza en el sentido de la ruina y de la decadencia, que es obra de, digamos, la contaminación ambiental, etc. Y a la vez piensa sobre ese panorama un régimen fascista, la vida, todo elemento vital, aparece como apagado, aparece liquidado, ¿no? Y esto es un poco lo que ellos están intentando retratar. No solamente hay una noción, podríamos decir, de dominio del hombre sobre el hombre, sino también de dominio del hombre sobre la naturaleza. La tierra, inclusive en momentos místicos como los de Benjamin, la tierra enmudece, la tierra está triste porque la tierra es muda. Es decir, ha perdido esa expresividad que tenían las palabras adamíticas en el estado de la gracia antes del pecado. Yo les comenté toda esta teoría mística del lenguaje de Benjamin. El resultado es que hay una absoluta pérdida de expresividad en todos los aspectos de la vida humana y natural. Y esto es una cosa que Adorno y Horkheimer, sobre todo, digo, a partir de Benjamin, van a adoptar. Esta es la tesis de Benjamin del año 27. Y lo que Benjamin trata de mostrar, yo les había comentado en relación al tema de la alegoría, es como con imágenes de la naturaleza se intentan retratar en el barroco literario alemán situaciones de la vida social. Entonces, por ejemplo, imágenes típicas, la caída del sol alegoriza la caída del tirano. Y siempre la naturaleza aparece como dando la imagen de lo que puede suceder en el mundo humano. Por ejemplo, acá hay una cita de Lohenstein que dice Cuando el padre de Arsinoe quiere demostrar que no es decente que su hija se case con alguien de rango inferior al del príncipe real, su conclusión es la siguiente. Esto lo dice Benjamin. Lo que dice ahora es este Lohenstein. Es decir, hay una suerte de muestrario, de herbolado, de paisaje de la naturaleza que está mostrando una organización de la sociedad, un orden de jerarquías. Y esto es propio del barroco, dice Benjamin. Es mostrar la historia humana como si fuera natural. Es mostrarla con imágenes de la naturaleza. Benjamin no quiere mostrar en esto un motivo muy progresivo. Al contrario, en este texto quiere mostrar cómo esto es parte de una vida dañada, para decirlo en términos de adorno. Un texto, informes de la vida dañada, es un texto de adorno mínima moralia, posterior. Entonces hay una visión, digo, de la naturaleza sumamente negra, donde inclusive, digamos, la negritud, en mal sentido, no en el sentido de Fanon, digo, en el sentido de lo denso, lo oscuro, lo negativo de la vida, ha penetrado la alma humana, hasta lo último de la alma humana. El ser humano se ha transformado prácticamente en un sujeto de reacciones automáticas, completamente convencionales, frío, calculador, que no es capaz de entrar en una relación libre con los otros. O sea, el ser humano del siglo XIX en adelante, podemos decir, por ejemplo, en un texto como Quierkegaard, en Adorno, es esta clase de individuo que está recluido en el interior, ¿no? Es el individuo típico al que tematiza la filosofía burguesa. Pero en los años 40, digo, la tesis de dialéctica del iluminismo, es que este individuo existió desde siempre. Es decir, Odiseo mismo es el primer burgués, que quiere esclavizar a sus esclavos para poder salir adelante solo, ¿sí? Y a la vez se oprime a sí mismo el placer, se autorreprime. La individualidad completa, podemos decir, está perdida. El hombre es una tabla rasa en un sentido donde escribe el fascismo, ¿sí? Con letras de molde, y estos son los individuos. Y esta es la cultura de masas, individuos que tienen un enorme sentido para lo igual, para lo absolutamente igual en el mundo, que de alguna manera están estandarizados en sus experiencias estéticas, a través del cine, por ejemplo, la televisión, etc. O sea, todas esas reacciones estereotípicas. Por eso, digo, también de esta época aparece como un texto muy, muy importante, que es un poquito posterior, el de la personalidad autoritaria, donde ellos tratan de buscar el estereotipo fascista. Bueno, ¿cuáles son las marcas típicas de la personalidad autoritaria? Bueno, es un texto muy interesante, es un texto esencialmente psicológico, ¿no? Donde fundamentalmente se estudian, digamos, las formas, los mecanismos en los cuales se van moldeando ese tipo de personalidades, con presidencia, podríamos decir, metódica, de las razones sociales por las cuales sucede el fascismo. Este es el aspecto, tal vez más debatido de los frankfurtianos. ¿Por qué sucede el fascismo? ¿O qué significa el fascismo en términos de las situaciones vitales? Esto que yo les digo, entonces, Adorno, Horkheimer, Benjamin, son, podríamos decir, en los 40, autores absolutamente negros. Absolutamente negros. En el resquicio que se escape a la lógica de la iluminación. No es así el caso de Marcuse. Marcuse es un autor, podríamos decir, es el cuarto en discordia, en esta, digamos, en estos cuatro, que no va a coincidir en muchas cuestiones y que va a tener bastantes problemas, no solo por cuestiones teóricas, sino por cuestiones un poco más viles, como por ejemplo el dinero. O sea, a Marcuse le dicen que, bueno, ya está bien lo que vivió Abel Instituto, que ahora trata de conseguir un lugar en la Universidad de Colombia, y creo que ahí lo consiguió Marcuse. Es decir, Marcuse se independiza del instituto. De hecho, lo que dice Bigger House es que los únicos que quedaron, de alguna manera, cobrando de esa fundación que Bayle había formado para sostenerlo, fueron Adorno, Horkheimer y Pollock. O sea, se habían achicado bastante, podríamos decir, las subvenciones. Entonces las diferencias con Marcuse son diferencias también de posición en relación al Instituto de Frankfurt. Después eso se va a ver al final, ¿eh? Ahí hay un intercambio de cartas muy jugoso entre Marcuse y Adorno, muy ríspido, y uno ahí ve que las subvenciones eran muy importantes. Pero en relación a las concepciones también hay una falta de, podríamos decir, correspondencia con esta mirada. A pesar de que Marcuse es un autor bastante negro, también a su modo, digamos, ¿no? La crítica a la sociedad norteamericana es tremebunda, ¿no? O sea, no es un tipo que se congratule inmediatamente con ningún logro en relación al paraíso supuestamente americano. Todo eso está ausente en él. Hay más bien una concepción de la naturaleza que yo diría es propia de ese gismundo. Ustedes han leído el poema de Sejismundo, el de Calderón de la Barca, ¿no? Me refiero a la vida y sueño, ¿sí? ¿Lo conocen? ¿Quieren que se los recite? A ver si lo voy a saber. Pero creo que no es una cosa, digamos, disruptiva, no. A lo brecht, no. Tiene que ver, porque en realidad yo creo que la concepción de la naturaleza y de la relación con la naturaleza que hay en Marcuse tiene que ver con este monólogo de Sejismundo, que dice así. Ay, mísero de mí, ay, infelice, apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando o en una parte cielos el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Y si los demás también nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no vosé jamás? Y la parte de la naturaleza es esta que sigue. Nace el ave y con las alas que le dan belleza suma, apenas es flor de plumas o ramillete con alas. Cuando las etéreas salas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto y con la piel que dibuja manchas bellas, apenas signo de estrellas gracias al docto pincel. Cuando atrebrida y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el arroyo, no nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé el descamas sobre la sonda se mira. Cuando a todas partes gira, mirando la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata sobre las flores se quiebra. Cuando un músico celebra de las flores la piedad, que le da la inmensidad del campo abierto a su vida, y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando esta pasión, un volcán, un etna hecho, quisiera arrojar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, condición excepcional, que Dios le ha dado un cristal a un pez, a un bruto y a un ave? Este texto, lo repito desde que tenía 17 años, de lo que lo conocí, me pareció un texto extraordinario, digamos, para no olvidar nunca, ¿no? Porque es bellísimo, es un texto bellísimo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver Marcuse con este texto? Marcuse tiene una relación con la naturaleza que podríamos decir es alienada, pero le reconoce esa plenitud extraordinaria a la naturaleza que tiene independientemente de la alienación. Es decir, Marcuse es un miembro típico de la escuela freudiana, de la izquierda freudiana en un sentido, que considera la naturaleza humana y la naturaleza externas como dignas de ser vividas. Donde, de alguna manera, la experiencia vital en el mundo es o debiera ser lo que, de alguna manera, le atribuye Calderón a la naturaleza. Un pez, un bruto, un ave, tienen alma, tienen instinto, tienen albedrío. Tienen vida. Pero Segismundo tiene más. Por eso la injusticia, por eso Segismundo padece, ¿no es cierto?, en su aislamiento. En su aislamiento que es la torre, ustedes conocen la historia, la torre donde lo encerró su padre, Basilio, que era el rey de Polonia, porque se decía que Segismundo lo iba a traicionar y humillar, ¿no? Entonces, es un individuo absolutamente desgraciado, absolutamente encadenado, es una bestia de las fieras y una fiera de los hombres y es, de alguna manera, el individuo que ha perdido la naturaleza, pero que potencialmente la tiene más. Teniendo yo más vida, teniendo yo más alma, teniendo yo más instinto, ¿no? De alguna manera, es ese individuo que, atrapado en una torre, puede reconocer la naturaleza externa en toda su belleza, en toda su plenitud, ¿no? Y apuesta a otro tipo de vida. Digo, a mí me gusta Marcuse, creo que se nota, ¿no? Tengo una predilección total dentro de estos autores de la Escuela de Frankfurt por Marcuse, pero no porque sea un gran escritor Marcuse, porque Marcuse no es un gran escritor, y es bastante aburrido, rutinario en algunas cosas, es muy profundo, pero por esta opción, es decir, esta es la salida, la única salida posible de la teoría crítica, en el sentido de pensar, digamos, nuevamente, las condiciones de emancipación y de apertura posibles en un mundo en el que estás totalmente cerrado. ¿Dónde lo encuentra Marcuse? ¿Dónde lo encuentra? ¿Dónde está esa capacidad de los seres humanos para romper con el mundo del fascismo y la opresión, podríamos decir, de la sociedad totalitaria norteamericana? ¿Dónde están las fuerzas? En los instintos. Hay una versión, y esto, digamos, podríamos decir, en la izquierda freudiana radical, ¿no es cierto?, que cifra unas expectativas especiales a la emancipación instintiva. Y acá, bueno, hay por supuesto una toma de posición en relación a la filosofía tradicional burguesa, el hombre, ¿es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? Esa discusión es, de alguna manera. Y, por supuesto, los miembros de la izquierda freudiana reivindicaron la positividad de los impulsos humanos, de los impulsos, podríamos decir, hacia la felicidad humana, dicho en los términos del joven Marcuse. O sea, Marcuse es un autor que ha estado preocupado desde sus textos más jóvenes por el problema del hedonismo, por el problema del placer humano. Y no desde un punto, podríamos decir, de los desiderants franceses, ¿no? No, 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 sino desde un punto de vista, podríamos decir, material, desde un punto de vista del bienestar de las relaciones sociales, es decir, el bienestar político, el bienestar físico del individuo y el bienestar, podríamos decir, intelectual, lógico, erótico. Donde hay una, podríamos decir, idea de que la historia occidental representó, por supuesto, una merma de todas esas disposiciones de los individuos, pero que siempre han quedado como latentes. Siempre ha habido una latencia de posibilidades subjetivas para la emancipación. Y, por supuesto, obviamente, ¿no? Es un discurso que, ustedes sabrán, la década del 60, sobre todo en Europa, fue el discurso de la nueva izquierda. Toda una discusión en relación al problema de la represión sexual, que no es nueva, ¿eh? Que se retoma de la década del 30, podríamos decir, podríamos datar, porque ahí de alguna manera viene su núcleo, pero, de hecho, si nosotros nos fijamos, en los años 40, en los años 50, la temática no está presente como en, podríamos decir, la década del 60 y 70. Digamos, la estudiantina, el bitnik, los hippies, ¿no? Que prometían una forma de vida aparte de la calculadora, sociedad moderna, etc. Bueno, todo eso es parte de lo que estaba dando vuelta en todas partes de Europa, en Estados Unidos. Nuestros países, en general, no tuvieron una... La recepción de la nueva izquierda es bastante tardía. Yo diría que hoy hay una recepción clara de los motivos de la nueva izquierda, a los que, digamos, Marcuse perteneció completamente. Marcuse es uno de los ideólogos de la nueva izquierda. Pero en ese momento, digo, había toda una efervescencia juvenil que terminó en el mayo del 68 y en 69 en Berlín, donde los textos de la primera teoría crítica, pero fundamentalmente como representante de, podríamos decir, una vigencia de la teoría crítica, aparece Marcuse. Marcuse es el que redacta, es uno de los redactores del manifiesto de la Sorbona del mayo del 68. O sea, de hecho, tiene una beta, una arista, podríamos decir, posterior, Marcuse, que es bastante paradójica si uno piensa cómo Marcuse comienza. Yo no sé si les hice mucho lío hasta ahora. Otra pregunta, ¿hay una generación de escritores también en el Estado Unió que estarían siendo, en el año de la Argentina y Marcuse, que no hagan, por ejemplo, todos ellos? Sí. ¿Son Bits? Sí, yo creo, ¿son cómo? ¿Es que le llamaron la generación Bits? Sí, tal vez, tal vez. Yo no conozco relaciones específicas de Marcuse con ellos. Porque el tema, no sé, puede ser que los haya tenido, pero el tema es que, bueno, Marcuse se quedó en Alemania. Perdón, en Estados Unidos. No retornó a Alemania. Pero la mayor parte de ellos han tenido una actitud muy eurocéntrica, ¿no? En el sentido de descalificar la cultura europea y no entrar en muchas relaciones con la cultura europea. Perdón, la cultura norteamericana. Es decir, una cultura básicamente europea, esto quise decir, reactiva a entrar en diálogo con la tradición americana. A pesar de que hicieron varios esfuerzos, varios esfuerzos bastante, podríamos decir, paradójicos, como por ejemplo, la personalidad autoritaria, que es un esfuerzo por leer la sociedad norteamericana, es decir, por leer el antisemitismo norteamericano, pero los resultados no son bolitos. O sea, lo que les están diciendo los alemanes estos, a Estados Unidos, es que ustedes también tienen la semilla del mal. Y la semilla del mal es algo no solamente que es europeo. O sea, es un contacto en el que entran con la sociedad norteamericana, pero verdaderamente ríspido. Y lo mismo es Marcuse. O sea, no es una, podríamos decir, relación de influencias o de afinidades entre la cultura de los francfortianos y, digamos, corrientes norteamericanas. Me parece. Me parece. No he visto nada que es. Pero, digo, en ese mismo texto, en el texto de la personalidad autoritaria, están trabajando con la sociología norteamericana, con los métodos de la sociología norteamericana. Y está financiada, digamos, esa investigación está financiada por el American Jewish Committee, es decir, por los judíos norteamericanos norteamericanos de Nueva York, que, por supuesto, tenían una marcada tendencia a condenar el fascismo y a querer, de alguna manera, indagar, averiguar qué significaba como fenómeno social. Pero también querían que esa crítica no cayera más allá de la democracia norteamericana. Entonces, la investigación adopta muchos aspectos de la sociología norteamericana, pero, de alguna manera, de alguna manera, tienen que pergeniar, digo, como prototipo alternativo a la personalidad autoritaria, la personalidad democrática. De hecho, la escala fascista solamente se puede hacer, que ustedes saben que hicieron una, digamos, forma de medición del fascismo, de la personalidad fascista, a la que llamaron la escala F, tanto en los datos cuantificados, etc. Ahora, esa escala fascista solamente se puede concebir si uno tiene, en forma más o menos explícita, una idea de personalidad democrática, sino, ¿a qué se le opone? Entonces, de hecho, de hecho, ellos, en la medida en que tuvieron que declarar positivamente de qué rasgo estaban juzgando el antisemitismo norteamericano, supusieron un tipo de personalidad individualista, europea, dicho muy claramente, librepensadores y críticos en el sentido de cierta crítica del progreso y cierta mirada, podríamos decir, despectiva, culturalista europea contra Estados Unidos. Yo no digo que Estados Unidos haya sido una maravilla, pero digo, estos autores tienen un sesgo germánico completo. Digo, para decirlo más claramente, o sea, la revista del Instituto de Frankfurt se escribió en alemán hasta el año 41, estando en Estados Unidos a partir del 34, 35. Es decir, escribían en alemán y lo decían claramente para defender el idioma alemán de las barbaridades que está haciendo Hitler. Entonces, había una actitud de conservación y claramente, digamos, esta es la actitud de la escuela de Frankfurt, de conservación de ciertas semillas emancipatorias que residían en la cultura ilustrada europea que, de alguna forma, la teoría crítica quería conservar virtualmente a los fines de que en algún momento pudieran fructificar. Esto es algo que lo dice clarísimamente Marcuse. Marcuse es una defensa del idealismo y plantea que, dadas las condiciones sociales de retroceso de todas las posibilidades de transformación social, el idealismo no podía ser superado. Yo creo que se los dije en la clase pasada de esto. Es decir, el idealismo pervive como un núcleo de ideas a las que hay que defender cuando la praxis está arrasada. entonces la filosofía de alguna manera tiene un estatuto tiene un estatuto casi ontológico es decir, es un mundo de ideas en regresión en huida en un sentido pero contrarias completamente al mundo real. Razón por la cual digo, los textos de Marcuse más importantes son textos profundamente idealistas a pesar de que hay un materialismo pero son profundamente idealistas porque digamos esta situación y él mismo lo autoconcibe o sea, lo concibe de este modo no es que yo se lo estoy analizando él lo dice él dice de hecho la filosofía tiene que estar en este grado de abstracción porque el orden empírico es intocable prácticamente es decir, defendamos la filosofía europea porque esto es la barbarie defendamos el idioma alemán de Hitler y con ellos de alguna manera digamos el idioma alemán y la cultura ilustrada europea iban en la concepción de Marcuse semillas de la emancipación humana es decir, el marxismo iba de la mano de la salvación que había que emprender contra Hitler una frase de Hegel que grafica esto tanto peor para los hechos la verdad está del lado de las ideas no de los hechos los hechos están equivocados el mundo está equivocado es como decían creo que los estudiantes de Oxford un tiempo después habían escrito no adapte su cabeza a la realidad hay una falla en el sistema es eso un poco es decir el sistema está fallado el sistema está produciendo fascismo en toda Europa y en Estados Unidos que es donde ellos tienen puesta la vista el que adapte a la realidad a algún sistema fallado pues tiene una razón podríamos decir unidimensional una racionalidad disminuida es decir de alguna manera adapta sus aspectos personales más íntimos a esos requerimientos de podríamos decir la sociedad industrial avanzada entonces de hecho se ayorna a las condiciones pero hay una disminución porque estos autores digo son bastante optimistas el ser humano es un ser humano pletórico de posibilidades pletórico de digamos felicidad si los aspectos no solamente podríamos decir físicos sino espirituales están abiertos si no solamente trata de la felicidad material sino también de la felicidad espiritual y la felicidad espiritual tiene que ver con las relaciones sociales con la emancipación en el sentido de emancipar a la humanidad de un yugo colectivo esta es un poco la concepción que comparten los tres pero vamos a Marcuse Marcuse es en sus primeros años un filósofo heideggeriano Marcuse hace su tesis de habilitación con Heidegger y el texto se llama Ontología de Hegel y por supuesto un texto creo que es del 27 28 es decir todavía no hay no estamos ante la inminencia de Hitler en el poder y Heidegger todavía no ha sido asociado a la derecha digamos orgánica del nazismo es un texto muy particular porque allí Marcuse emprende una ingeniería filosófica digamos de lo más estrambótica para encajar Hegel y Heidegger y hacer una de alguna manera interpretación de la historicidad que es el término que andaba dando vuelta en la época a partir de planteamientos hegelianos y heideggerianos es un problema era un problema digo para el que crea mucho en las cuestiones de los conceptos filosóficos de hecho los conceptos filosóficos de Hegel y Heidegger son muy poco conciliables ¿por qué? porque hablan de cosas distintas básicamente o sea Heidegger va a rechazar completamente la metafísica podríamos decir de la presencia de las cosas las categorías aristotélicas por ejemplo y toda la pregunta por el ente para empezar a preguntar por la existencia y va a elaborar una serie de categorías que no van a ser categorías sino existenciarios sobre los modos de ser del hombre en el mundo entonces es otra cosa totalmente distinta o sea preguntarse por la situación del hombre en el mundo requiere una ruptura absoluta por quien se ha preguntado por el ser de las cosas y quien se había preguntado por el ser de las cosas bueno toda la tradición desde Aristóteles o Platón inclusive Hegel sobre todo Hegel entonces ¿cómo engajar a los dos? bueno el texto es un texto pesadísimo es una tesis de habilitación erudita muy erudita o sea muy disfrutable para el que le gusta leer a Heidegger y a Hegel es un texto en ese sentido maravilloso muy erudito pero es un arreglo entre categorías digamos se trata de una negociación entre las categorías de Hegel y las de Heidegger por ejemplo para Heidegger el dato inmediato es el ser ahí el ser ahí es la existencia es ese que ni tan siquiera es el siente podríamos decir el que está allí siendo ese absoluto inmediatez que es aquel que somos todos bueno así no puede empezar nunca Hegel Hegel no empieza nunca por el individuo el individuo es un resultado para Hegel ¿por dónde empieza la lógica de Hegel? por la dialéctica del ser y la nada ¿y qué significa esto? que en el comienzo lógicamente tiene que haber ser porque si no hay algo no puede haber comienzo pero si es un ser pleno y desarrollado tampoco es el comienzo porque ya está completo por lo tanto en el comienzo el ser y la nada están juntos por eso el comienzo es la dialéctica de lo que va siendo ¿no? en esa conjunción de ser y nada ese es el comienzo en la lógica así empieza Marcuse y entonces empieza con ese movimiento hegeliano podríamos decir de elevación de la dialéctica del ser y la nada en la existencia y comienza por supuesto a trabajar todas las categorías hegelianas hasta que aparece un tope que es el hombre entonces ahí lo pone Heidegger cuando aparece el hombre empiezan de alguna manera a trabajar todo el aparato conceptual heideggeriano bueno esta tesis fue una tesis que nunca retornó podríamos decir a los intereses de este joven autor que de pronto rompe con Heidegger en el año 34 cuando aparece podremos decir el nacismo en el poder y cuando Heidegger ya no es una discusión de categoría sino que en el 33 ya está asumiendo como rector de la universidad de Hitler entonces hay un por supuesto una decepción absoluta de Mercuse con Heidegger y también una crítica fortísima a la filosofía de la vida a todo lo que sería el vitalismo alemán que lo pone en la vreda del instituto de Frankfurt digamos esa es la relación podríamos decir con Holmheimer la crítica profunda al vitalismo ellos lo que muestran es como se ha desbarrancado completamente las ciencias del espíritu se han desbarrancado en el fascismo y dicen bueno esto tiene solamente en común con Dillte y el nombre esto es otra cosa esto no es Dillte y esto no es la filosofía de la vida pero es su precipitado es lo que ha arrojado como resultado es esta concepción heroica y racional del hombre el hombre es aquel que debe jugarse completamente su sangre y su tierra en forma ciega e irracional sin preguntar y que de alguna manera superando todas las vallas de la razón entra en concordancia con ese despliegue vital de la fuerza es el credo nazi y eso está sacado de Nietzsche está sacado de todos estos de alguna manera pensadores de la filosofía de la vida bueno Marcuse empieza su texto de entrada podríamos decir al instituto de Fran Fouret vamos a criticar esto y su crítica es un texto que se llama el liberalismo político y la concepción totalitaria del Estado y ahí aparece entonces la primera discusión planteada en relación al fascismo en la escuela de Fran Fouret yo creo que me parece creo que esta que es muy temprana es del año 34 es la primera toma de posición frente al fascismo explícita ¿qué dice allí Marcuse? dice bueno los motivos ideológicos del fascismo son estos el fascismo es vitalista y es naturalista ¿por qué? porque considera que de alguna manera toda realidad humana es una realidad natural ahora este aquí que el liberalismo también es naturalista pero es un podríamos decir naturalismo racionalista un Kant por ejemplo digamos en toda la tradición de la ilustración cree que el hombre es un ser racional y que eso está en su naturaleza entonces es un naturalismo bien racionalista en cambio el planteamiento del fascismo no el hombre es un ser natural pero lo propio no es la razón sino ese despliegue de la fuerza o sea de hecho ambos niegan las relaciones sociales niegan concebir la historia como historia y aceptan un planteamiento de naturaleza que no permite el esclarecimiento histórico y entonces ahí tenemos una ruptura muy fuerte no está dicha como ruptura pero ahí se distancia podríamos decir Marcuse de Adorno y Horkheimer es decir ya en esa concepción de naturaleza hay una distancia entre estos pensadores hay el naturalismo en términos de lo que los seres humanos son es nada más que un mito es una idea mítica los hombres no son nada naturalmente los hombres somos completamente sociales ¿no? se puede discutir o no después el presupuesto va a complementar qué es esto de la naturaleza humana yendo a Freud pensándolo por el lado de Freud pero de hecho hay un intento de pensar las condiciones de los seres humanos en términos materialistas y la naturaleza misma y la naturaleza humana también entonces no es esa naturaleza guau de digamos de Adorno y Horkheimer bueno otra de las cuestiones que van a criticar justamente es la idea de la biologización del planteamiento ¿no? porque el naturalismo de este tipo es un naturalismo que reduce al hombre a lo biológico si es un acto de violencia considera los seres humanos exclusivamente a partir de lo biológico entonces es de alguna manera una una forma de menoscabar completamente lo que el ser humano es de modo tal que digo en el planteamiento de Marcuse es muy difícil poder aceptar una concepción negativa de la naturaleza toda de alguna manera concepción de la naturaleza humana que sea meramente biológica y que no apunte a las otras cualidades desplegadas de los seres humanos que tienen que ver con el trabajo con el arte con las cualidades ético estéticas y eróticas como lo plantea posteriormente todo esto debe ser de alguna manera desconfiado un concepto de naturaleza no sirve para el concepto de historia fuera Adorno y Horkheimer están laburando en los 40 con la categoría de historia natural miren yo creo que esto les voy a leer esta frase de Adorno y Horkheimer de dialéctica de ilustración para que vean la concepción de la naturaleza la esencia de la ilustración es la alternativa cuya inelubidibilidad es el dominio los hombres habían tenido siempre que elegir entre la sumisión en la naturaleza y la sumisión de esta a sí mismo con la expansión de la economía mercantil burguesa el oscuro horizonte del mito es iluminado por el sol de la razón calculadora bajo cuyos gélidos rayos maduran las semillas de la nueva barbarie es decir bajo el sol de la razón calculadora maduran las nuevas semillas de la barbarie o sea en la razón humana está el germen de Hitler en el trabajo mismo porque toda producción es producción digamos con la naturaleza y todo eso implica violentar mi cuerpo para tener que trabajar y implica intervenir sobre la naturaleza esta concepción es una concepción absolutamente aristocrática respecto al trabajo dialéctica del iluminismo ¿no es cierto? ¿quién es aquel que no puede doblegar su cuerpo porque se violenta? o que no puede hendir una endija en la tierra porque eso ya es violencia como lo decía Adorno de Kierkegaard el inservible el absolutamente inservible o sea de hecho uno encuentra en esta concepción de la naturaleza en este horror por la naturaleza ¿no? que parece una cosa casi de aristotélica ¿no? este horror por lo natural no por lo natural sino por la naturaleza en el sentido de el cuerpo ¿no? de todas las dimensiones corporales y del trabajo por ejemplo del arrodillarse para trabajar etcétera todo eso es una concepción muy aristocrática que está dando vueltas en dialéctica del iluminismo ya la mera producción implica dominio lo dicen así no hay salida y como los seres humanos somos una especie que tenemos que trabajar para vivir hagamos lo que hagamos pues si somos tan roñosos prestámonos un tiro tirando a los shima está todo bárbaro de hecho es de alguna manera una dialéctica del iluminismo es la confesión más extraordinaria para mí de la absoluta derrota a la que fueron sometidos los judíos en Europa y por eso es tan expresivo es un cuadro expresionista pero no se le puede creer porque realmente los seres humanos no podemos o si somos tan tal digamos abyecta naturaleza digamos y lo peor que hay en la naturaleza pues evidentemente no tendríamos ni que pensar en un futuro para nada digamos o sea realmente la tesis de dialéctica de la naturaleza no es dialéctica de la naturaleza dialéctica del iluminismo es muy negativa en relación a toda la vida sobre la tierra todo y esta concepción de Marcuse viene a plantear otra cosa la tierra desde Freud también desde una concepción de que ciencia y técnica a pesar de que tienen una dialéctica muy morbosa con el capital de hecho la ciencia y la técnica podrían servir para liberar a los seres humanos entonces hay como una especie de amistad con inclusive ese planteamiento racionalista el naturalista en ese sentido ¿no es cierto? no es lo que él mejor trabaja y el mejor que él lo dice en un sentido más o menos Habermas pero esa reivindicación de la dimensión del trabajo técnico que está en el primer Hohenheimer se abandona por completamente en los 40 el único que le sostiene un poquito es Marcuse y después posteriormente va a ser Habermas el que va a reivindicar todo el ámbito podríamos decir la técnica ahora este este Marcuse digamos ¿cómo se las arregla? para no tener una visión tan negativa de la naturaleza dar cuenta del fascismo y ahí tenemos una tesis que es una tesis asumida por él y por un tal Neumann Franz Neumann que escribió un texto que se llama B.M.O.S. donde plantean que entre liberalismo y fascismo lo único que hay es podríamos decir desarrollo que hay una continuidad en términos económicos entre liberalismo y fascismo que por otra parte no siempre el liberalismo ha estado asociado con la democracia que de hecho ha habido regímenes liberales nosotros hemos tenido una experiencia muy muy dictatoriales y que por lo tanto los gérmenes mismos del totalitarismo están en el liberalismo mediante el desarrollo de la lógica de lo que sería el estadio de libre cambio que es ese estadio en el cual podremos decir los capitalistas particulares individuales compiten entre sí a el estadio posterior digamos de comienzo del siglo XIX donde comienza la cartelización la formación de los monopolios y los grandes trust digamos entre uno y otro estadio hay relaciones de continuidad es cierto y esto es un punto muy interesante para pensar cosas que han dicho en dialéctica y en iluminismo que son digo estos adornos más que interesantes hay conflicto digo en esta concepción entre el capital monopólico y el capital libre cambrista es decir que hay relaciones de lucha y antagonismo pero que de hecho las leyes que llevan de uno a otro son las mismas leyes no hay corte no hay supresión se trata del mismo sistema el tema de las razones políticas por las cuales se transitó del liberalismo en Alemania al fascismo tienen una podríamos decir un orden de desarrollo totalmente independiente en un sentido de una lógica estructural que es la lógica de cómo funciona la ley del capital mediante competencias ¿no es cierto? y formación de guerras comerciales desde allí podríamos ir hasta digamos el estado monopólico en lo cual se disputa el mercado mundial completo digo primera segunda guerra mundial entonces Marcuse es uno de estos autores que en un sentido considera una continuidad entre liberalismo y fascismo el otro que le digo Neumann Neumann va a pelear con un texto de Pollock sobre este tema que tiene que ver con este tema y de hecho hay un distanciamiento también muy grande de Neumann primero ¿quién es este Pollock? Pollock es uno de los más viejos miembros de la escuela de Frankfurt estuvo en la primera semana de trabajo marxista en 1923 y aparece permanentemente al lado de Horkheimer llevando las cuentas del instituto no es un gran teórico es un tipo economista y que función cumplió una función digamos medio burocrática en este pueblo que había escrito un libro en un pequeño texto que se llamaba State Capitalism donde de alguna manera decía que se terminó la época del libre cambio que no hay más mercado que de hecho la competencia no existe más y que el gobierno ha tomado mediante el control burocrático del Estado el dominio de la economía mediante un plan ¿en dónde? en la Unión Soviética en Estados Unidos y por supuesto en Alemania nazi la categoría State Capitalism aunque por ahí excluye la Unión Soviética pero el modelo que tiene es el mismo es decir de alguna manera hay un dice ¿no? un modo de gestión de los asuntos económicos que está totalmente alejado del liberalismo se ha terminado la guerra de los precios ahora lo que de alguna manera cuenta es el problema más que económico el problema del poder en el mercado hemos dejado de encontrarnos como comandante y comandado sino como perdón hemos dejado de encontrarnos como digamos comprador y vendedor sino como comandantes y comandados es decir se terminó el interés económico porque de hecho el burgués se ha transformado en rentista y de hecho hay una función del Estado que asigna mediante el plan desde el comienzo de la producción hasta el final en el consumo todas las etapas de la circulación de la vida económica el capitalismo absolutamente controlado mediante el Estado y esto lo ven en Alemania nazi ya lo digo en Estados Unidos y en la Unión Soviética una tesis muy problemática la de Pollock digo ya se demostró que reversible es digo desde el punto de vista económico hemos tenido periodos de neoliberalismo largo ¿no es cierto? pero este también en el término de lo que se lo va a plantear vemos hay una contradicción muy loca en llamar capitalismo de Estado porque de hecho dice Neumann hay como una total contradicción entre el capitalismo y el Estado en un sentido porque de hecho si el Estado interviene demasiado las leyes del capital entran en contradicción porque el capital digamos necesita un margen un mercado ¿sí? si no hay mercado no hay capital entonces bueno esta es un poco una discusión económica que se da entre Pollock y Neumann es una discusión de los años 40 la tesis de los otros yo no sé qué hora es y cómo va 85 bien ustedes párenme háganme preguntas a mí me parece que por ahí voy muy rápido y mezclo cosas pero si no párenme las tesis de Adorno y Horkheimer las hemos visto ya con Dialéctica del Iluminismo pero hay un punto que está presente en el texto en el en el capítulo de Dialéctica del Iluminismo que se llama Elementos de Antisemitismo ese texto es un texto muy inteligente muy bueno muy adecuado a la época de hecho están absolutamente conscientes de que si el pueblo judío fue el pueblo elegido fue elegido en ese momento fue el pueblo elegido de los nazis para de alguna manera aplicar el mal absoluto y llamarlos a la vez el mal absoluto es una mirada que tienen sobre la destrucción de los judíos que de alguna manera hace justicia a la magnitud de lo que estaba sucediendo en el año 44 es un texto negro y violento inteligente muy inteligente pero esencialmente sacude mucho al lector ¿cuál es el texto de Dialéctica del Iluminismo y el capítulo es Elementos de Antisemitismo allí aparece el fascista pero no como una persona depravada ¿no? casi como Ana Arendt ¿no? después con el tema de Eichmann el fascista es una persona normal de alguna manera es una situación la plantean ellos la que dispara el odio del fascista es de hecho tan normal que es un individuo de masas ¿sí? el fascismo es la sociedad de masas en última instancia entonces hacen un estudio de que no es un estudio en el sentido de la ciencia norteamericana la sociología norteamericana sino es muy literal y muy libre donde combinan mucho podemos decir la la cita de imágenes de lo que significaba por ejemplo la Alemania nazi ser judío en algunas por ejemplo párrafos donde aparece el problema de la parodia de los judíos de cómo se reían los nazis de los judíos y esto es una cosa que ha sido muy común porque en todos los mitines nazis aparece la parodia del judío ¿y qué es? se ríen de la voz cantarina de la forma de la nariz y ahí justamente es donde Adorno y Jorge Heimer dicen de hecho este tipo de parodia es un mecanismo de proyección es decir están sacando fuera de sí el fascista saca todo fuera de sí y se ríe en el otro de aquello que ha reprimido en sí mismo y dicen la represión del olfato es constitutivo de la civilización porque de hecho cuando nos erguimos como especie o sea vamos totalmente a la filogénesis cuando nos erguimos como especie levantamos la nariz levantamos la nariz muy para arriba pero de hecho no estamos sumergidos en las cuatro patas de los animales donde la relación con el olfato es mucho más importante de hecho como la animalidad el olfato tiene una enorme importancia y bueno el reírse la nariz del judío de alguna manera evoca filogenéticamente etapas muy atrasadas de la humanización en la cual de alguna manera el hombre debió reprimir el olfato bueno es una tesis que no no tiene forma de demostrarse es pura imaginación pero de hecho intenta la explicación de un mecanismo muy perverso mediante motivos no racionales porque ninguno lo sabe nadie está consciente de eso que se reprime entonces en ese sentido apelan a un psicoanálisis muy libre muy muy libre pero digamos piensan a partir de allí el antisemitismo Adorno y Horkheimer sobre todo lo pensaron desde el psicoanálisis pero también un lugar muy interesante allí que no me gustaría destacar que es el análisis que ubica al judío a los judíos en la esfera de la circulación y muestra la lógica que se genera mediante el estar solo en la esfera de la circulación ustedes saben que a los judíos en Alemania se les prohibió la propiedad de presas la propiedad de la tierra pero se les permitía el ámbito de los negocios es decir de hecho era un pueblo comerciante y en esa esfera habían generado cierto capital comercial y por otra parte adelanto para señalar otra cosa después los judíos no podían estar en la órbita del Estado digamos no podían ejercer funciones políticas razón por la cual descoyaban en la universidad eso dice Ringo pero bueno de hecho los judíos también en el ámbito de la circulación ¿cuál es la gracia de eso? y la gracia de eso dice el adorno es que la circulación de alguna manera disfraza el dominio que se da en la producción el comerciante le muestra a todos la letra de cambio que el trabajador le firmó al capitalista es decir uno le firmó al empleador una determinada cantidad de monto mensual pero donde vas a medir lo que vale tu salario no es en la fe de la producción es en la fe de el consumo y en el consumo te das cuenta que tu salario disminuye o aumenta y entonces aparece el comerciante como el enemigo el comerciante es el enemigo no es digamos la desigualdad generada en la producción sino digamos esa desigualdad tal cual se muestra y bueno de hecho este motivo económico porque este es un motivo puramente económico ubicó perfectamente a los judíos como chivo expiatorio el hecho está en la esfera del consumo ¿no es cierto? y entonces permanentemente se podía chillar como chillaban los nazis por estos degenerados que lucraban con el hambre del pueblo y de que de hecho los judíos se habían pegado porque fundamentalmente Francia y Alemania eran judíos y entonces habían pegado la puñalada por atrás a los alemanes ¿no? o sea hay una interpretación digo en principio que es psicoanalítica que es económica pero que también es ética y dice lo siguiente dice una cosa muy extraordinaria los judíos que en general no tenían dinero no tenían dinero no tenían poder político sí tenían dinero por lo tanto vivían en una situación de bienestar material bastante llamativa para el pueblo alemán pero a la vez no tenían poder se dedicaban a pensar se dedicaban a escribir sin poder de hecho desde el punto de vista material eran felices es decir se trataba de un estado de felicidad sin poder y en eso consiste la verdad de la felicidad el pueblo los envidiaba es decir es muy interesante esa concepción de la felicidad es decir los judíos representaban aquellos que estaban bien económicamente y no tenían acceso al poder simplemente esa alegría esa voz cantarina hay mucho de romanticismo pero muy delicado podríamos decir en esta pintura de la comunidad judía no son digamos enamorados en realidad no son judíos desde el punto de vista religioso un adorno un jorgeimer no es la defensa del judío como prototipo pero sí digamos visto desde estas podemos decir relaciones en las que entraba su situación en Alemania entonces fíjense qué riqueza en el sentido de una explicación integral tiene aristas que son verdaderamente explicativas y que llaman la atención en virtud de muchas cosas es decir la parodia de Doña Tota la parodia de la Tota digo esa risa respecto de la homosexualidad que hay allí esa risa respecto de la mujer que hay allí hay de hecho una podemos decir parodia que desplaza negativamente aquello que de alguna manera se representa y es eso la parodia del fascista así lo representa el judío se hace pasar por el judío y se ríe como el judío y hace la voz cantarina y se hace como la nariz bueno esa parodia proyecta digamos de alguna manera ese ese odio profundo que le tenían los judíos que era la felicidad sin poder era la encarnación del bienestar y el pueblo los odiaba por eso de alguna manera dice es un botín para el pueblo es un lujo el judaísmo desde el punto de vista económico ninguna clase de beneficio porque lo que le sacaron a los judíos desde el punto de vista económico fue extremadamente poco el provecho que sacaron los nazis del judaísmo fue como medio de chantaje como medio de diversión como un lujo para el pueblo porque de alguna manera el pueblo tiene el consuelo de que alguien más va a salir con las manos vacías no solo ellos alguien más bueno yo no sé si digo hay explicaciones sobre el nazismo que son muy inteligentes ¿no? son muy inteligentes pero a mí me da la impresión de que ellos han penetrado lugares muy agudos y difíciles de ver porque se trata de esa combinación ¿no? sociocultural podríamos decir o económico-cultural que este todavía pueden digamos iluminar algo de esa noche tan oscura y este en frente de esto digo un planteamiento como el de Marcuse que tiene una podríamos decir mayor simpatía por la naturaleza humana va a abortar en un sentido también cierta crítica a la razón en este momento si ustedes se acuerdan de lo que yo les dije antes en relación a cómo había comenzado Marcuse golpeando sobre la filosofía de la vida ¿si? ¿se acuerdan? el vitalismo esa fuerza brutal etcétera 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 bien ahí tenemos una vertiente de explicación del fascismo que no es la crítica de la ilustración no es la razón para Marcuse el joven lo que ocasionó el fascismo sino ese irracionalismo el vitalismo el despliegue de la fuerza los llamados a darse de alguna manera todo por sin saber ¿no? críticamente en términos de estos autores de hecho hay en todo una interpretación del nazismo muy fuerte que hace hincapié en estas corrientes fundamentalmente en el romanticismo animal no en la ilustración por ejemplo Zafranchi un texto que hace cinco tres cuatro años salió se llama Un odisea del espíritu alemán es un texto buenísimo muy bueno sobre la cultura alemana muy irónico bastante sencillo de leer y ahí Zafranchi lo que hace es conectar con el fascismo a Herder y a todos los héroes digamos del romanticismo alemán que es inmenso bueno esta es una interpretación ideológica del fascismo la otra interpretación es dialéctica de ilustración es el fascismo surge porque el hombre tiene la necesidad de un control racional sobre la naturaleza y esa razón la tierra completamente iluminada por la razón ilustrada resplandece bajo el signo de la triunfal de la vida esa concepción es una concepción distinta entonces hay podemos decir miembros de la escuela de Frankfurt que han tenido diferencias absolutas muy grandes y las diferencias podríamos decir que estas uno las tiene que leer en el texto hay que recorrerlos un par de veces para comparar y todo de hecho no entraron en una polémica abierta salvo en relación al capitalismo de Estado donde uno escribe un artículo y el otro le da con un caño digamos pero no entraron digamos eran bastante más señoritos para relacionarse no eran tan digamos duros pero uno encuentra diferentes líneas si las lee pero digo sí ¿en relación a Jair estaban todos de acuerdo? salvo el primer Marcuse que es un heideggeriano si si hablamos de Adorno Horkheimer y Marcuse ¿no es cierto? y Benjamin también si hablamos de un bueno Lukács es es anterior a Heidegger el joven Lukács ahí tenés una beta distinta pero sí son todos anti-heideggerianos y Adorno le escribe un texto a Heidegger que se llama jerga de la autenticidad lo detesta lo detesta con toda el alma no le perdona nada no le perdona nunca pero digo las diferencias mayores empiezan un tiempo después con eso termina la escuela del campo podríamos decir esta primera generación o segunda si uno empieza por la del 23 a ver si tengo un momento pero que no no me aporto acá está mira acá está un intercambio de cartas entre Adorno y Jorge es de los años 60 en agosto del 67 Adorno le escribía a Marcuse al final preciso es defender los intereses del instituto nuestro viejo instituto y puedes confiar en mí esos intereses se verían inmediatamente comprometidos por ese circo la tendencia que se arrastra de cortar las subvenciones se violentaría se fortalecería violentamente por eso es mejor que tú si quieres discutir con los estudiantes a voluntad lo hagas enteramente por tu propia cuenta y riesgo sin envolver al instituto o al seminario esto es 69 digamos hay una movida estudiantil muy importante en Europa y en un sentido esa movida estudiantil había puesto en cuestión ese inconformismo cultural con el materialismo de la sociedad digamos del bienestar y de hecho el rechazo a las modas a la vida en el campo y en el aire libre de hecho implicaba cierta valoración de la naturaleza cierto disfrute cierta rebelión sexual que volvió a aparecer en la década del 60 frente a eso Marcuse por supuesto va a decir estas son cualidades estético-eróticas que tienen que ver con una vida emancipada y de hecho si los jóvenes están señalando algo guardan en un sentido en esa forma de ser ciertos elementos que tal vez puedan servir para una transformación futura él lo dice los estudiantes son revolucionarios en ningún momento aunque participa por ejemplo junto con Rubén Duce y que es un dirigente estudiantil muy importante en esta época participan en seminarios y discuten etcétera etcétera ya les decía en el 18 de la Sorbona pero de hecho dice tal vez en forma ética ética y moral estas cualidades que no solamente van en contra de una vida que sea más placentera sino de solidaridad con los opriminos y ahí aparece toneta de Marcuse por el tercer mundo por los negros no es cierto por la exclusión de los inmigrantes en Estados Unidos de hecho hay como un intento de buscar grietas que no son digamos propias de la sociedad norteamericana o de la sociedad europea que está completamente cerrada y que pueden entrar en consonancia con estas nuevas cualidades que despierten los estudiantes imagínense en ese momento digo los pelos largos ¿no? las chicas con minifalda todo eso es una suerte de revolución o sea una suerte de afrenta más o menos digamos abierta con un pasado cultural sumamente estricto entonces Marcuse va a decir esto es importante no no es decisivo ni por acá viene la transformación radical pero estos son elementos importantes entonces cuando los estudiantes toman el instituto bueno acá le dicen estás con ese circo mejor hacelo en nombre propio no nos involucres porque se van a aportar las subvenciones esto escribe Adolfo muy prácticamente ¿y qué le contesta Marcuse? Marcuse dice tu carta no da la más leve indicación que permita diagnosticar las razones de hostilidad de los estudiantes contra el instituto habla sobre los intereses del instituto exhortando enfáticamente nuestro viejo instituto Herbert no Teddy no es nuestro viejo instituto el que los estudiantes invadirán sabes también como yo que hay una diferencia esencial entre el trabajo del instituto en los años 30 y su trabajo en la Alemania de hoy esta diferencia cualitativa no proviene del desenvolvimiento de la propia teoría las subvenciones que mencionas tan incidentalmente son realmente tan incidentales sabes que concordamos en el rechazo de cualquier politización inmediata de la teoría pero nuestra vieja teoría tiene un contenido político interno una dinámica política interna que hoy más que nunca exige una posición política concreta bueno si quieren leer otro pedacito de la carta si son este si les interesa esta pequeña polémica de entrecasa bueno y de hecho digamos la escuela de Frankfurt en esta configuración que va desde los años podríamos decir 30 como lo dice hasta los 60 se transformó tanto como se transformó el mundo es decir digamos sin decir que se transformaron bien o mal por ejemplo para dar algunos ejemplos el Jorge Heide dice que se nota que cuando los estudiantes europeos llegan a los países dependientes portan el elemento de la cultura y de la dignidad europea y que eso ya constituye una visión de los europeos eso dijo Jorge Heide y después por ejemplo dijo no es en contra eso está en el comienzo de la edición que se hizo en los 60 creo de teoría crítica que en teoría crítica son textos de los 30 y entonces Jorge Heide se vio obligado a aclarar que ellos no compartían en absoluto lo que habían escrito en los 30 y que en realidad la teoría crítica no iba ni tan siquiera contra la funesta guerra de Vietnam ¿no? es sorprendente dialéctica de la escuela de Frankfurt eso lo escribe se llama en consideraciones sobre lo político ahora te lo digo lo busco acá son textos de los 60 que están reunidos en un texto que se llama Pucha Sociedad en Transición Sociedad en Transición se llama el texto y ahí tiene los textos de los años 60 y qué sé yo y son todos digamos algunos textos son muy buenos la escuela en realidad los que vuelven a Alemania son Adorno y Horkheimer y Pollock Marcuse no no retorna Neumann tampoco retorna y los que vuelven se involucran con tareas de desnazificación de la universidad ustedes saben que la universidad alemana quedó plagada de nazis plagada de nazis es decir ni remotamente creo yo en Alemania hubo un juzgamiento de los responsables del genocidio judío y en general porque no solamente fueron judíos acá en la Argentina creo que evidentemente si uno toma proporcionalmente la cantidad de judíos de nazis condenados creo que lo superamos altísimamente tendría que ver creo que un dato de la década del 60 o del 70 y tampoco es que se aumentó tanto eran 6.000 6.000 nazis para una sociedad que tenía 80 millones de habitantes digamos es una proporción bastante baja y la universidad alemana llegó llena de nazis que por supuesto se ayornaron que disimularon bueno todo el día hay películas que muestran cómo han tenido cómo han sobrevivido y ciertos dramas y ciertas cosas espantosas que contiene esa sociedad tremenda que es Alemania todavía con los esquíes y todo eso de hecho cuando esta gente vuelve a Adorno y Jorge Heimer vuelve a Alemania se dedican a las tareas de desclasificación que implica digamos en algún sentido la discusión la discusión de problemas pedagógicos o sea cómo enseñar todo el problema de cómo enseñar lo que sucedió tarea bastante infructuosa porque en la década del 50 fundamentalmente Alemania está en un especie de cementerio de la memoria o sea Alemania vuelve a discutir y empieza la discusión sobre lo que sucedió en los años 60 con estas polémicas de los historiadores que yo le dije al comienzo Hans Ulrich Böller das Deutsche Kaiserreich el imperio alemán etcétera donde empiezan a ¡tum! tirar el tema del nazismo hasta ese momento digamos la discusión de la desnastificación está en los márgenes y a esos márgenes pertenecen Adorno y Holheimen la estudiantina que se levanta es del 60 entonces de los años 50 cuando ellos llegan se vinculan en un ambiente que es un ambiente muy extraño donde ya no hay judíos donde le dan cargos en la universidad porque además los los reconocen creo que sí estoy segura Holheimen llegó a ser rector de la universidad de Frankfurt ¿no? o sea muy merecido digo ¿no? o sea de hecho intelectuales que con todos los aspectos críticos que uno pueda tomar para mensurar las dificultades de mantenerse en una sociedad entre las transformaciones sociales y con problemas tan complejos digo de los pocos intelectuales alemanes que dijeron algo fuerte importante este subido contra el nazismo y que pudieron en un sentido lograr ese propósito de salvar ideas salvar ideas no sucumbir a esa tradición que como decía Benjamin está a punto de sucumbir al conformismo jamás fueron intelectuales conformistas siempre fueron críticos de su presente histórico en un determinado momento creo yo hicieron las pases con Alemania y dejaron de ver algunas cosas en otros momentos dieron la impresión de que el mundo se había acabado y el mundo no se había acabado en la década del 60 el mundo no era el 44 cuando escribieron dialéctica y luminismo y Adorno siguió diciendo lo mismo entonces no digo que no haya para digamos señalar objeciones y creo que es muy rico el debate en relación a qué pasó con esta primera generación digamos este primer proyecto en la escuela de Frankfurt pero es un debate que tiene que mensurar variables históricas muy complicadas a mí me parecen autores que hoy siguen siendo actuales hoy siguen con todas las discusiones y las formas en que uno puede leer líneas y trabajar algunos aspectos u otros pero el hecho de haber pensado el fascismo en un mundo distinto al nuestro pero que el nuestro digo yo no pongo el fuego que quieren que les diga a lo mejor estoy escéptica ya les digo pero creo que vale la pena todavía leerlo por las dudas no sé si quieren hacer algunas preguntas quedan algunos minutos yo quisiera que ustedes que podamos discutir algunas cosas ¿cómo se relacionaron con Sartre? ¿cómo juega Sartre en el medio que estaba en la misma época? Sartre y los francfurtianos es muy loco esto es por eso los europeos son muy provincianos eran muy provincianos o sea los alemanes y los franceses prácticamente no discuten entre sí digo por ejemplo el debate de adorno Sartre nunca hubiera sido muy interesante si hay hay un texto de Marcuse sobre Sartre pero es un texto muy breve que no está a la altura de Sartre digamos no porque Sartre en él sería una respuesta mucho más y además todavía reaccionando sobre su viejo odio al existencialismo haeregrino lo que sí hay es la adopción de Sartre de Heidegger entonces sí digamos los franceses inclusive Foucault ellos en la escuela de Frankfurt pero digamos estamos hablando de la primera generación ¿no es cierto? esta primera generación no recibe digamos no es permeable a otra cultura que no sea la alemana prácticamente es cultura alemana eso es una cosa muy terrible porque por ejemplo esta primera generación la dejó este digamos pero totalmente hipertérgita la lingüística o sea Sossil jamás caló y estamos hablando de que en el panorama francés en los años 50 en los años 60 tenemos la simiente del estructuralismo y toda la recepción de Sossil o sea nunca hubo en la escuela de Frankfurt en la primera generación una teoría lingüística independiente siempre digamos el primer lenguaje cuando fue abordado fue digamos en vinculación con la naturaleza humana con el dominio etcétera etcétera con todo lo que hemos hablado pero no hay una teoría independiente del lenguaje cuando la hay digamos que es la de Benjamin que es ese texto del 16 que curiosamente el 16 se publica el curso de lingüística general de Sossil cuando entonces hay un texto que es el de Benjamin que se llama acerca del lenguaje humano y acerca del lenguaje humano y acerca del lenguaje general eso para nosotros no es lingüística eso es el nombre es arquetipo de la cosa hay unidad entre el nombre y la cosa el lenguaje es expresivo la linterna la linterna la lámpara tiene su expresividad la naturaleza tiene su expresividad y bueno eso no es la lingüística justamente la lingüística surge rompiendo ¿no? con toda adherencia sensible hay que digamos tomar el lenguaje en esa dimensión abstracta sin referencia con las cosas y bueno eso la recepción podríamos decir de ese clima la va a hacer Habermas discutiendo un poco ¿no es cierto? con Derrida discutiendo con Foucault pero con Wittgenstein inclusive ¿no? o sea Wittgenstein sí perdón Wittgenstein Habermas sí se va a hacer cargo de una discusión del lenguaje pero no los primeros franfultianos tampoco hay una discusión con por ejemplo los historiadores ingleses tal vez inclusive no hay que pensar en el sentido solamente del provincianismo sino de las guerras mundiales de la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial termina en el 45 bueno digo no había tal vez posibilidad de mucho diálogo entre Alemania e Inglaterra digamos aunque estuvieran en el exilio digo tal vez no hubo interés porque lo cierto es que son sumamente archi-alemanes ¿eh? y recuperan toda la tradición de del idealismo alemán no hay mucha otra cosa ni siquiera Marcuse ni siquiera Marcuse tal vez Benjamin ustedes saben que Benjamin se va a vivir a Francia a París porque quiere inaugurar la biblioteca nacional para hacer una historia que es la historia del 48 podemos decir del siglo 19 a partir de las galerías de París lo que se llamó los pasajes veía ahí en las galerías de París con los techos vidriados donde caía la luz del sol el nuevo sabutuario de las mercancías ¿no? diciendo esos pasajes son pasajes de adoración de las mercancías como si antes se ponían en el altar a los objetos de culto bueno ahora se ponen en el altar las mercancías y entonces lo que justamente trata de registrar es el fetichismo de la mercancía a fines del siglo 19 ¿no? y para eso se fue a París era el más premiable en sus textos sobre Baudelaire ¿no es cierto? el interés que tenía Baudelaire a los surrealistas inclusive ¿no? todo eso es cierta francofilia de parte de Benjamin pero en los otros me parece que no me parece que son alemanes pero pal chucru ¿no? porque dicho con todo respeto por estos pensadores que son inmensos y que les recomiendo digamos que después de este curso no creo que les resulte digamos fácil porque no son fáciles o sea no son fáciles de leer no va a haber ningún curso que los habilite a digamos que esas dificultades no existan ¿no? pero de hecho digamos ingresar y leerlos es una experiencia extraordinaria así que y muy útil me parece esa idea que vos comentabas de Marcuse respecto a la necesidad de sostener el idealismo frente al retroceso de las posibilidades emancipatorias ¿está en algún texto así puntualmente planteado o era más un comentario tuyo a través de una lectura medio dulzada? el de sostener las este vos me decís este el idealismo sí, sí, sí guardar de alguna manera esas cualidades que tienen que ver con el hedonismo bueno, eso sí hay un texto en historia y sociedad perdón en cultura y sociedad que se llama sobre el hedonismo donde discute el hedonismo antiguo y es un texto interesantísimo porque en realidad está mostrando una dialéctica fallida del placer que es digamos la reivindicación del hedonismo de que su deseo y su placer valen más que cualquier otra cosa ¿no? pero el planteamiento del racionalismo en realidad es que el placer no puede ser en cualquier condición no cualquier situación es una situación que deba gozarse ni que pueda gozarse es decir se pueden interponer objeciones éticas en relación al placer ¿no es cierto? se puede plantear que inclusive el placer está reunido por una sociedad organizada en términos opresivos entonces el placer en condiciones de opresión es bueno podemos pensarlo Marcuse no lo dice así pero nosotros tenemos algunas películas ¿no? esas películas entre digamos el torturador y la la muchacha torturada bueno el cartero llama dos veces todas esas relaciones monstruosas donde el placer está vinculado es un lazo de dominación y entonces esto él no lo dice pero digo la temática de esa discusión es esa es decir hay una dialéctica fallida del placer y de la felicidad la felicidad además digamos el placer no es meramente erótico sensual el placer también es material es decir tiene que ver con que una vida material sea de alguna manera gozosa ¿no? materialmente gozosa entonces el racionalismo que niega eso tiene razón y está equivocado y el placer que reivindica sus derechos en contra de la razón tiene razón y está equivocado ¿sí? es muy interesante ese texto de Marcuse es un texto muy juvenil después tenés por ejemplo textos que ya son temáticos como por ejemplo Eros y Civilización ahí él trabaja Reich en Reich ahí está la idea de represión que después la va a criticar tanto Foucault ¿cierto? Reich trabaja digamos en el registro freudiano-mercista dice de hecho cuando dice Freud para que exista civilización tiene que haber represión sexual ¿no? porque es la represión que de alguna manera uno dirige hacia el trabajo ¿sí? es un mecanismo fundador de la civilización esto es el planteamiento de el malestar en la cultura ¿no es cierto? pero digamos esto conduce a toda la izquierda freudiana a una concepción de la vida humana infeliz entonces ¿cuál es el planteamiento? el planteamiento es hay una represión necesaria para que exista la cultura humana pero hay una represión excedente que es la que se ejerce a los fines de que existe la sociedad de dominación entonces no se trata de liquidar la represión sino de liquidar la represión excedente y se está trabajando en ese marco en ese análisis marxista donde dice el trabajo humano o sea los seres humanos producen un trabajo necesario que es el trabajo para reproducir la vida pero la vida produce un trabajo excedente que es el trabajo para reproducir el capital está reproduciendo en términos del adivido esa lógica que es del orden del marxismo entonces digamos no hay una cuestión romántica y genua en el sentido de que se pueden levantar todas las represiones pero si hay una discusión abierta temática y racional en relación a de alguna manera la erótica es decir que digamos dialéctica ética de los placeres es necesaria y posible para que la sociedad humana sea feliz del mismo modo que se tematiza los aspectos materialistas de la sociedad los aspectos podríamos decir culturales ideológicos esa es un poco la idea de Marcuse ¿también otra pregunta? acá cultura también aparece cultura y sociedad cultura como segunda naturaleza estaría dentro de por ejemplo pensar en cultura y civilización o sea esa digamos la parte de civilización que se debe en la parte del capitalismo sería el título de la segunda era bueno era civilización la eleva en una cultura no sé como segunda cultura y pensada como digamos esa represión de distintos necesarios para que el sujeto pueda no sé pueda ser feliz hay un texto también de la juventud de cultura y civilización no sí cultura y civilización no cultura y sociedad me estoy confundiendo donde él plantea el problema de la cultura afirmativa es muy lindo ese texto donde plantea como de alguna manera la cultura va haciendo un análisis ahí ya está bien influido por Jorge Heidegger o sea qué es lo que hace allí ya no habla de los conceptos así al estilo de Heidegger o Heidegger sino que toma un concepto y lo desenvuelve históricamente muestra cómo digamos ha habido concreciones históricas distintas donde se han jugado esos conceptos por ejemplo el concepto de bien de belleza de felicidad etc hace un recorrido por la antigüedad muestra cómo por ejemplo las contradicciones de la antigüedad tienen que ver con la opresión de la esclavitud y eso de alguna manera determina el concepto de felicidad de Aristóteles ¿no cierto? ya es una reconfiguración del problema en la sociedad burguesa y en la sociedad burguesa de hecho la libertad es una libertad que está de alguna manera hundida en el interior del individuo y debe ser compatible con cualquier situación de opresión externa por lo tanto hay una espiritualización de los contenidos de la cultura la cultura es cultura espiritual en el mal sentido en el sentido de que puramente podríamos decir una cultura conceptual es una cultura que no ha alterado el conjunto de las relaciones sociales porque una cultura en el sentido amplio debería ser una cultura que modifique en relación a los conceptos no espiritualice ni interiorice sino que exteriorice y modifique en base a las ideas de bien de justicia toda la vieja idea platónica aristotélica digamos entonces la cultura actual es una cultura que te dice podríamos decir sé feliz sé feliz si la felicidad está dentro de uno es eso un poco esa espiritualización de contenidos que son histórico objetivos la felicidad requiere condiciones externas no meramente internas ese es un poco el planteo de ese texto ¿hay más preguntas? ¿comentarios? ¿les gustan los franfulteos? me faltan 10 minutos no, yo les puedo seguir si quieren no sé si están cansados o qué vamos a más al diálogo una pregunta pero es que va que es lindo poco con el chisme antes mencionaste a Arendt con Arendt nunca hubo una correlación digamos siendo los dos todos imaginantes en Estados Unidos si pero pero me imagino que de repente también es una lógica bastante distinta digamos si yo no sé si conocimiento personal seguramente deben haber tenido pero Arendt estuvo exiliada en la New School for Social Research que era la institución donde fue Jacobson por ejemplo o qué sé yo otros ¿no? Levi-Strauss estuvo ahí laburando y dando clases o sea sobrevivió allí alrededor de la New School y los franfulteanos tenían su coto en la escuela de Frankfurt ¿no? y en la Universidad de Columbia que fue donde primero entraban yo no sé que hayan tenido tratos personales o sea académicos o sea producción académica común no mucha consonancia porque por ejemplo cuando en algunas cosas cuando Hannah Arendt escribe la banalidad del mal cuando muestra Eichmann Eichmann no es un monstruo es un tipo normal por eso la banalidad del mal es medio tonto inclusive ¿eh? no odia a los judíos no los mata por odio los mata por obligación no tiene ningún interés en matar a los judíos por eso dice eso es kantiano es la obligación sin inclinación ¿ves decir la idolética kantiana? obligación sin inclinación o sea yo tengo un deber y el deber no tiene que coincidir con lo que a mí me gusta porque si coincide con lo que a mí me gusta no es deber ese es un poco el imperativo claro y Eichmann es lo mismo o sea lo estás matando por inclinación no es mata porque es asesino mata por deber por absoluto deber la cultura de la digamos autoridad entonces en ese sentido se va a ver una absoluta racionalidad sí 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 frialdad falta de preguntas ¿no? en relación al otro pero básicamente no hay maldad en el sentido del goce del goce en la destrucción del otro no hay digamos una intencionalidad de dañar se hace porque se le ha ordenado aparte estaba esquematizado como una cadena digamos desproductiva tal cual tal cual exactamente hay un ese experimento de Milgram que se organizó en los Estados Unidos y yo me mandó el otro día el videito es muy interesante para verlo es tremendo el video no hay nada es muy 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 desconcertador yo creo que habría que verlo recomiendo verlo el experimento de Milgram es un experimento que se realiza en Estados Unidos donde consiguen algunas personas para que hagan un experimento que supuestamente tiene que ver con la capacidad de aprendizaje y de memoria entonces ponen a una persona en una sella eléctrica y el otro cada vez que le repite una palabra y que el otro de alguna manera le da la contrapartida adecuada no le descarga nada no le da ninguna descarga eléctrica pero apenas el otro se equivoca tiene que darle una descarga eléctrica porque supuestamente digamos aprende mediante el castigo esta es la teoría ¿no? con la que salen a buscar adeptos y en realidad consiguen muy fácilmente adeptos pagando creo que cuatro o cinco dólares en las estaciones de de como es de parar los taxis bueno lugares donde hay mucha gente pero lo más extraordinario es que el experimento de Milgram no es para medir si la gente aprende mediante el castigo sino para medir la obediencia de esa persona esa persona que está contratada para dar descargas eléctricas a otro la obediencia a la autoridad y la autoridad es el delaltado y blanco del científico y entonces hay una una discusión ahí que es extraordinaria que es el problema de cómo los individuos obedecen la respuesta final creo que es parte de una película siempre es muy sencillo una división del trabajo uno lleva en el tren ¿no? no ve lo que pasó después el otro baja la la barrera el otro los acomoda en la ¿no? es decir individualizado absolutamente el recorte perceptivo podríamos decir cada uno de ellos ¿no? cumplen con su deber y con su lugar su función en el dispositivo ¿no? y eso es la conducta unidimensional ¿no? es muy fuerte la crítica esto no lo dicen ellos no el experimento de Milgram no tiene que ver con ellos pero esto es lo que están diciendo los textos más negros de Adorno y Jorge es decir el individuo está absolutamente adiestrado absolutamente entonces lo anormal no es la violencia racista es lo normal viene de la profundidad de la normalidad bueno no es muy reconfortante muy explicante el panorama pero hay los alemanes hacen cosas un poco más divertidas a veces pero no es la escuela de Frankfurt la escuela de Frankfurt no es divertida para nada además son los grandes críticos de la diversión esa diversión que inclusive te muestran el dolor y te tenés que divertir bueno no sé si quieren hacer alguna otra pregunta o comentario tendríamos que correr más de ver todo lo que no uno uno un par de cosas con uno está en relación a la industria cultural y la producción de la sociedad de masa por Jaime y Adorno debería tener una concepción diferente a la de Benjam si a lo mejor hay algunas producciones estéticas que por ahí son críticas o el sujeto puede pensar sí en Adorno me parece que es una mirada muy negativa Adorno dice yo no tengo ningún problema con el cine el único problema que tengo es la imagen odia el cine lo detesta no he usado a Benjam no tengo muy presente la expresión así sociedad de masa o no sé si Benjam usó la expresión sociedad de masas sí me parece que no pero supongo que no sé tampoco me parece que no me parece que no pero a lo mejor esa diferenciación estética para pensar la sociedad también y en ese sentido digamos si habría alguna alguna rata estética de parte de Marcuse no sé sí hay todo un interés estético de Marcuse hay en ese mismo héroe y civilización hay toda una parte que dedica a la poesía a mi modo de ver es horrible no me parece que Marcuse tenga muchas no le interesa mucho sí me parece que le interesa pero no es no es no es no es no es o sea a mi por ejemplo es una cuestión de gustos tal vez pero vos por ejemplo lees dialéctica del iluminismo y te capturas de una manera terrible porque está escrita con unas imágenes poéticas fuertísimas pero Marcuse no está eso es más el tipo de literatura del tratado filosófico un compromiso claro pero más que más de conceptos ¿me entendés? un autor donde está muy fuerte lo conceptual explica mucho pero no es muy bueno logrando esas imágenes dialécticas que tanto Adorno como Benjamin tienen ¿no? que de pronto lo que tienen es una cosa fuertísima porque Adorno digo los mejores textos de Adorno baja el concepto lo discute ¿no? te lo enseña y después no contento con eso te lo dibuja entonces te muestra una imagen y te dice en esta imagen está el concepto como lo del espejo retrovisor y eso es de una maestría digamos es un escritor extraordinario y no eres escritor Marcuse o sea me parece que dice cosas así como las que he comentado sobre el arte pero no es un tipo como Benjamin ¿no es cierto? también Benjamin es un escritor impresionante no es tan bueno argumentando como Marcuse pero es un muy buen escritor me parece bueno muchas gracias aplausos aplausos gracias